¡Hola suscriptores! Estamos en un nuevo video. Ahora con los saludos. Empezamos con el primer youtuber o seguidor que voy a saludar que es Papo12XD. El siguiente es Diego Irland. La siguiente persona es AaronPlanet. Seguimos con SoyCarlosHD. También le mando un saludo a JoséGonzálezC14. El siguiente saludo es para SaskiPai. Otro saludo es para SuckerGames. También voy a saludar a JosiahMusicSteel. Y por último a Hansam. Suscríbete y dale like. Nos vemos en un próximo video. Si quieres que te salude, mándame un comentario y dale like a mis videos.